Es otro lunes en la mañana Fin de semana mi espalda Vendo mi vida por un peso Y cuando viene a ver por el sol Que en mi vida no hay balanza Que en mi vida no hay balanza Sigue Sigue Otro día en alegría tal vez Echó y derecho criando un niño en mi pecho Por primera vez que hasta la primavera Esperar verme las ojeras Roco mis ideales que están Quise ser de maduro hablando abono no maduro Con el agua que yo sudo trabajo por la mañana Por la noche madrugo yo dudo que dure mucho Pero hay que luchar Me quedé sentado aquí mirando al reloj Y luego pregunté a donde se fue el tiempo Y digo el tiempo Que siempre pido más de ti Nunca te aprovecho cuando estás aquí Busca cambio yo mirando al espejo No me entendí a mí mismo hablando con mis reflejos Que reflejo que siempre pido más de ti Nunca noto lo que todos ven en mí Chamaquito perdido aquí buscando un escape Antes que mis propias manos me maten Así que déjenme soñar Aunque nadie me entienda Déjenme soñar Espero que así no muera No pienses tanto Cógelo al paso No pienses tanto Sigue soñando No pienses tanto No corra mucho Porque el mundo es tuyo Porque el mundo es tuyo No pienses tanto Cógelo al paso No pienses tanto Sigue soñando No pienses tanto No corra mucho Porque el mundo es tuyo Porque el mundo es tuyo Quero ser tuyo Quero ser tuyo Quero ser tuyo El mundo es tuyo Si eres tu espanhoso ¡Suscríbete al canal!